Hoy 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 919 de hoy martes 26 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Coluna Noche es 7 6 0 1 Nuestro número ganador es 7601 le preguntamos a nuestro delegado Es correcto el número ganador es 7601 Felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla Feliz noche